Okay, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo harejas Muévete ese famba, que grita ¡Ah! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita, ay, sopa Cosita, dame tu cosita Ay, sopa, cosita Dame tu cosita, ay, sopa Cosita, dame tu cosita ¡Dame tu cosita!